Hoy queremos hablarle de nuestro invitado, que es un amigo muy querido, protagonista de muchas telenovelas como Betty en New York y la última que hizo aquí, 100 días para enamorarnos, le damos nuevamente la bienvenida a Erick Elías. ¡Ay, qué queremos! Igual, igual, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez, de regreso en Miami, de regreso en esta casa que también ya extrañaba los foros, los estudios de aquí, que estuvimos mucho tiempo encerrados, como dijiste, con Betty y con 100 días. Sí, feliz y también contento de regresar acá. Y ahorita dices, qué bueno que estoy de regreso, porque de alguna manera nosotros decíamos, ¿y dónde está? Está desaparecido. Y luego nos enteramos que andabas en España. Sí. ¿Todo eso has andado haciendo? Me fui un ratote, me fui, bueno, casi dos, en dos años que filmé dos temporadas de una serie que se llama Días Mejores. Fueron dos bloques como de cinco meses. Fue durísimo estar separado de mi esposa, de mis hijas, con las distancias. ¿Ya te las llevaste allá? Iban temporadas y yo trataba de venir, pero justo también fue la pandemia, entonces no podía viajar tanto, pero fue un proyecto bien bonito con actores que admiraba muchísimo y estaba feliz de trabajar en España allá. Entonces, creo que fue un proyecto que me dejó mucha satisfacción. Y ahora estás haciendo cine también. Y cine que estaba yo leyendo, que además es algo diferente, porque es la primera vez que Latinoamérica hace cine virtual. Sí, fue. Explícanos qué es esto. Está rarísimo. Fue aventarnos en un mundo nuevo para muchos de que nos dedicamos a esto. Es una película, una obra de teatro que se adaptó a cine que se llama Cuando duerme conmigo, de Eduardo Román. Él la dirigió y es en un set virtual, todo un virtual. Es una película basada en Nueva York, entre Miami y Nueva York, pero filmada en Argentina. Y todo sucede en un set virtual. Entonces, para Ana Claudia y yo, que somos los dos personajes, es una película de solamente dos personajes, Ana Claudia, Talancón y yo, fue como un mundo de entrarle a estar en algo irreal, ¿no? Era como todo falso y esto es lo que sigue, ¿no? Parece que por ahí viene el nuevo camino de todo lo virtual y creo que el resultado es muy bueno y mañana lo presentamos. ¿Crees que es más difícil involucrarse en películas así para lograr como ese acercamiento, crear ese ambiente? Pues porque al final estás como solo, así en algo falso. Sí, sí, sí. Pues para mí sí, era como más, sí, porque normalmente cuando entras a un set, pues sientes una vibra de algo. Pero ya entrar con una tecnología y había unos lineamientos que no podíamos acercarnos mucho a las pantallas o cosas como técnicas que también tienes que estar pensando, aparte del personaje o de lo que está sucediendo en escena, que normalmente en una locación no lo piensas, acá tienes que tener más alerta de muchas cosas. Y estás hablando del personaje también y es un personaje complicado porque es un hombre que descubre que ha vivido seis años una relación con otro hombre cuando se encuentra con la esposa de él. Exacto, entonces no está fácil tampoco tu personaje. Sí, fue mucho de eso, aparte de lo que te contaba de la tecnología, fue mucho de actores. Como te decía, es una obra de teatro adaptada a cine con unos textos bien bonitos de cómo estaba manejada la historia y es un experimento interesante. Entonces creo que el resultado, y a mí me gusta mucho arriesgarme a hacer cosas así distintas en las que el espectador y todo se puede sentir como identificado o en algunas cosas como decir, ay, me movió algo o este tema como que te saca de tu zona. Después de estos proyectos, ¿qué viene para ti, Erick? Pues vienen muchas cosas. Afortunadamente hay mucho movimiento por todos lados. Estoy estrenando esta película, otra película que hice con producción de Salma Hayek, que es de fútbol. Y hay una producción a lo mejor para marzo, abril en México. Entonces ahí estamos organizando los tiempos. Madre, no sé cómo puede organizar los tiempos para también poder compartir con la familia. Yo sé, yo sé, eso es lo más duro de todo. Que es lo más difícil. Sí, eso es lo que más se me ha complicado. Pero bueno. Pues mil gracias. Entonces, recordamos, ¿mañana? Mañana estrenamos en el festival en el Iberoamericano aquí de Miami, cuando duerme conmigo y próximamente va a estar en salas de cine y ahí les iré contando. Ya ni te decimos suerte. Que te sigan también en tus redes sociales para que estén al tanto de todo lo que te pueden ver. Exacto. Muchas gracias. Ahí está. Gracias por todo. Una vez más. Gracias. Gracias. Te quiero, te quiero. Gracias.